Bueno, hoy a la mañana nos anoticiamos, por lo menos yo me enteraba hoy, de esta buena noticia que un joven de Crespo, bueno, recibió un trastante de riñón, el cual estaba esperando y bueno, fue todo aparentemente muy rápido, ¿no? Él se enteró ayer y ya, bueno, hoy ocurrió. Así que, bueno, para darnos algunos detalles que nos están faltando, la información que tenemos, vamos a charlar unos minutitos y le agradecemos porque creo que ya está saliendo para Paraná. Al hermano de Hernán Schmitt, lo saludamos a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches y me imagino que contento. Sí, buenas noches. Bueno, la noticia esperaba tanto tiempo, pero que no se prevé ni dos o tres días en el momento y llegó y llegó y bueno, llegó. Así que, bueno, todo contento, pero igualmente esperando la recuperación. Cristian, esto, ¿cómo fue? Tu hermano, bueno, iba siempre, yo sé que iba todas las semanas a Paraná a hacerse diálisis. Sí, bueno, él era un paciente de hemodiálisis, tenía tres veces a la semana, lunes, miércoles, viernes, un turno de cuatro horas conectado a la máquina que se suplanta en los riñones que a él no le funcionaban. O sea, hablando más de intrusión, sería como el filtro de la sangre de la persona. Bueno, a él cada seis meses le hacían chequeos generales como para estar al día con los estudios y demás por si se apareció un donante, ¿no? Y bueno, llegó la noticia, ayer fue un día normal, fue a diálisis, él vio, estaba en casa y, bueno, lo llamaron para decirle que esté atento, que le había aparecido un donante de la provincia de Córdoba, que era compatible con él y, bueno, que le iban a avisar en la próxima hora, a la hora que él tenía que viajar ahí al sanatorio, y llamaron, eso habrá sido seis y media de la tarde, como a las nueve y media de la noche, llamaron que en una hora más o menos que esté ahí en el sanatorio, y bueno, se lo llevó, ya hicieron nuevamente un par de estudios ahí para asegurar que esté todo bien, y bueno, entró hoy en cirugía a las siete menos cuarto de la mañana, hasta las doce menos cuarto, y no, gracias a Dios salió todo bien, hasta el momento, salió en un par de estudios más y, bueno, el riñón se está adaptando, o sea, está funcionando hasta el momento, está funcionando. Cristian, ¿a dónde se hizo el trasplante? ¿En Paraná, a dónde? ¿En un centro de trasplante que hay de riñón? ¿Puede ser que es único en la provincia? En Paraná, el sanatorio de la entresriana. Ajá, ahí se hizo. Sí, sí, en el mismo lugar donde va a diálisis. Ajá, sí, sí. Y el riñón, bueno, vino en un par de Córdoba, después mucho más datos no teníamos, no sé si... A futuro si eso, digamos, como que, digamos, cierra un poquito ahí el contacto, no sé si los dos están de acuerdo, digamos, si pueden llegar a conocernos, pero por ahora sabemos nada más que es de Córdoba y no teníamos otro dato, digamos. Claro. Y, bueno, ahora él está en una sala común, tiene que estar internado, ¿cuánto tiempo más? Mirá, yo todavía ni siquiera fui a Paraná, fui tratada por salir por acá para hablar un poquito más con los médicos, ¿no? Pero sé por otros casos, digamos, compañeros de mi hermano que han estado una semana, por ejemplo, aislados por el tema de higiene y demás, ¿no es cierto? Una semana aislados, pero en una pieza, lo único, él en este momento lo único que tiene es un suero, nada más, y está lúcido, o sea, a través de un vidrio, se lo ve ahí, digamos, bueno, mediante genia nada más, no nos podemos comunicar, ¿no? Pero no, es una sala normal, pero como más aguilado, digamos, que una pieza común, ¿no? Claro, claro, vidrio de por medio, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y tu mamá qué dice, Raquel? No, nada más, la verdad, aislados por un... Mirá, es como yo digo, o sea, era algo esperado, pero que en el momento, en el momento, una patilla así como que uno no la espera, ¿no? No, no, en el momento así medio de nervio, locura, todo eso junto, y bueno, no hay que pasar la noche ya con mi hermana, y bueno, hoy está en media, ya se le está anotando el cansancio, ¿no? Pero, no, por suerte, contentos, y más ahora, ¿no? Que uno que ya se asegura de que salió todo bien, ¿no? Hasta el momento. Qué bueno. Bueno, sabemos que la evolución va a ser lenta, pero bueno, siempre, Cristian, hay que pensar en positivo, ¿eh? Que todo va a salir bien. No, por supuesto, ese siempre era el vicio de mi hermano de darle para adelante, y siempre en positivo, o sea, más allá de todos los problemas que ha tenido, y bueno, hasta el día de hoy que tiene, pero siempre con esa mentalidad, ¿no? Bueno, así que ahora te vas, este, vos para Paraná, ¿está allá tu mamá, está tu hermana Lorena? Sí, 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 así que vamos un ratito para allá, y bueno, a verlo a través del libro, un saludo nomás, y bueno, él seguirá su recuperación ahí, pero no, hasta ahora, gracias a Dios, va todo contaminado, va todo bien. Bueno, que siga todo tan bien como hasta ahora, y bueno, quedamos a disposición, Cristian, lo que necesites vos o tu familia, estamos acá para ayudarlos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, gracias Cristian, ¿eh? Hablando con Cristian Schmidt, ¿eh? Es el hermano de Hernán Schmidt, el joven que, bueno, le hemos hecho varias notas, este, en tema de accesibilidad, lo vemos que anda por calle Carbó, siempre con su silla de ruedas motorizada, de un lado para otro, digo calle Carbó porque vive ahí, lo veo siempre, pero creo que anda por toda la ciudad de Hernán, y bueno, ahora su vida va a tomar otro vuelco, ¿eh? Va a cambiar totalmente, era algo que estaban esperando, y bueno, aquí apareció de lo que tanto se habla, ¿no? De la donación de órganos, de donar vida, apareció este donante, un joven de la provincia de Córdoba, y bueno, fue todo muy rápido, como lo relataba Cristian, ¿no? El lunes fue a hacerse diálisis, ya le avisaron, y hoy ya a las 7 de la mañana entró a quirófano, 12 menos cuarto salió, bueno, ahora quedan 5 días aislados allí en el sanatorio La Entrería, ¿eh?